Porque ella dice, no, yo no, yo este el otro, pero con sus compas lo he visto allá Pero este sí me gusta, güey, yo soy la misa y me gusta echar mi chelita Deben recordar cada uno de ustedes que todos son figura pública Amigos, el día de hoy les traigo un video bastante interesante Señores, hace mucho tiempo que a la banda no le hago una broma de cámara escondida El día de hoy se me ocurrió una broma a la banda porque anda muy pedota Hasta la banda ya agarró mucho el cotorreo pesado Así que hoy, hoy señores, les voy a llamar la atención en broma Así que mucho de lo que vaya yo a decir no se lo vayan a tomar al pecho ni se lo van a creer Porque luego empiezan, ay, ¿por qué les regañan? No, señores, ya sé que ya están grandes, que ya cada quien puede hacer de su vida un papalote Pero en esta ocasión le vamos a llamar la atención, vamos a decirle que vamos a poner reglas en el crew Para que dejen un poco el alcohol Y para eso, señores, me acompaña alguien que trae ya experiencia en la carrera ¿Dónde? Jubilado, papi, jubilado Dosme, hace años, hace, no vamos a ir mucho atrás Cuatro años atrás, el Dosme, cero gotas Hace tres años ¿Dos? Haces dos, dos años Cero gotas de alcohol Señores, les voy a decir algo Nos sentábamos antes en la esquina a platicar Y yo le decía al Dosme, hey Dosme, nunca vayas a probar el alcohol, güey Mira, porque si no, vas a ver que vas a acabar saliendo de jugar fútbol Ahí te vas a ir achatrado con esos vergas ¿Se hizo realidad o no? Se hizo realidad el coño, papi, armamos un equipo, güey Y cada que salimos así, ganamos, perdamos Chela Cierto, señores, así que le hablé bastante al Dosme, pero muchísimo Y a varios del club le hablo muchísimo Sí, eso sí Pero pues uno es peguenecio, pegueno A uno le vale verga, uno está morro, a uno le vale verga, dijera mi camarada Y queda la difunta Ponchisponchis El día de hoy, Dosme va a ser el único, el único que va a saber de esta broma Vamos a esconder las cámaras y les vamos a decir a la banda que ya estuvo bueno de tanto cotorreo Tanto cotorreo Tú aférrate que ya no tomas, güey Sí, yo ya ¿Cuánto tiempo llevas? Cinco meses sin tomar, güey Gracias a Dios, güey A ni él se lo cree Así que señores, el día de hoy vamos a llamar la atención más chingos Acá hay varios borrachazos Número uno, la más borracha quizás sea la tebea Sí, 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 porque ella dice No, yo no, yo estoy el otro Pero con sus compas lo he visto allá Bien tirada, güey, ahogada de borracha, güey Y real queda tirada la comadre, eh Segundo lugar quizás Megadín Cocha Molina, Hall Hay varios, señores, hay varios Y hay unos cloceteros Así que señores, vamos a comenzar Una vez que venga la banda Comenzamos Ya están a nada de mirar Así que vámonos Amigos, ya está acá atrás la banda Ellos saben que no vienen a grabar Les dije que vengan porque quiero hablar con ellos Así que no tienen idea de que vamos a grabar Hasta se les hace raro porque platicar de qué me decían Así que ya andan pero ahí Ahora sí, señores, vamos a darle Amigos, voy a hacer pasar al creo Llegó el momento ¿Liste? ¿Feliz? Ahora bien, con todo Vamos a quemar todos los borrachos Ahora sí, amigos Ahora sí, los voy a quemar con todos esos pinches borrachos Porque cuando yo me dicen Me están tirando cagado Ahora sí, los voy a tirar cagado Vamos, vamos No, sí, la verdad fue No, lo vieron Si ayer me voy a requeter A vos, tía ¿Qué va? Sí, qué fue A vos, tía ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Si tuvieras billetes ¿Cómo lo ves? ¿Qué cosa? Como viene, yo siempre invito Y mira, por billetes no paramos Mira, mira A ver, ¿qué tiene? A ver, ¿qué tiene? A ver, ¿qué tiene? No, pues yo lo voy a tirar A ver, para la garganta ¿Pero a la marrilla? ¿Saben cómo te viene? No, no. El de un vicio. El de un vicio es pioja Callate, callate ¿Puedes? Es de... Si, a recibe su tanda A... ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Eso es para los chamaquitos, papi? La pérdida Para comprar Y cable de agua Cable de agua Para los mayantes Nada puede salir Ahí da la cable de agua No, mira ¿Qué me le platique? No, no me lo vi Miren, no me lo vi Digo que no, me lo vi Que dan un gran salivazo, Digo que me lo hace No, no, no me lo hagas La plástica de que un guayacito me dijo que yo le invitara su carnet de iPhone Me pelean el choco de eso Qué pucha de esto En vez de comprar una coca Una coca Conmigo no andan querándole Con el abrazo Ahorita voy Anda ¿Qué? Ah, no, no, no Coca y Sabrina, wey Eso no nos alcanza Otro billetín ¡No! ¡No está ahí! ¿Y por qué no lo hagas tú? ¡No sé la puta periódico! ¡Porque yo! ¡No sé! ¡No sé! Los dueños de canales no tienen derecho a hablar ¡No lo estoy hablando! No tiene que haber dicho ¡No lo estoy hablando! Están freritos, son freritos ¡No te estoy diciendo nada, amiga! ¿Qué de esto? ¡Estoy tirando el reto! ¡No te quisiera! ¡No te quiera! ¡No te quiera! ¡Avanda, abandé! ¡Dijo que no hablan los días de canales! ¡Ah sí! ¡No te quiera! ¡Ey vamos a hablar! ¡Ey! Escuchen pues, voy a ir a comprar una coca No, ahorita la coca No, 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 no ¿Cómo lo voy a entregar? Hey, ya fuera desmadre, quiero platicar con ustedes Ah, ya la mamada No, no, de verdad, sin desmadre Este... Hey, escuchen pues Si no, vamos a acabar, ¿vale? No, 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 no Ya, viejita merca, ya No, cállate No, 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 no Cállate Bueno pues, vamos a platicar Este, el que quiera hablar, que levante su mano para que platiquemos, ¿vale? Bueno, entonces no es platicar ¡Qué te vale! Alza tu mano De hecho, mi cara, de buena voluntad Ay, ay, ay Silencio, ¿cuál es madre? Sin desmadre Ya tiene que ser, ah, un año, quizás un año Para mí es tan lejos Yo he notado que toda la banda ha visto que ya ha agarrado mucho el cotorreo, wey Y ya ahorita hasta para acá Hey, aguanta, ¿es en serio? De verga, la peor que más No, no, es que, no, es sin desmadre ¿Cómo sin desmadre? Sin toda tu vida es un desmadre Ahí te va, es que toda la vida fue como Y es verdad, pues es que la verdad, ves, ya ni uno lo cree Si cuando estás haciendo bromas O cuando nos estás cotorreando No, pero... No, pero... No, pero... No estoy grabando en serio, pues No, pero es que... Cosa seria, carnal Y aquí, el cotorreo, el cotorreo ¿Cosa seria o cosa seria? Sí, ahí Aquí es cosa seria ¡Ey! Estás viejita y no te sabes comportar Cosa seria ¡Ey! Me dejan hablar y ya luego... ¡No! Pero no dirás que vamos a platicar mejor Mira... ¡Que lo dejen! Mira, la están cagando Te van a... ¿Ves? ¡Ahí está! Ni que fuera mamá chela, va Para que lo vayan a hacer ¡Ah, lo sé! Ni que fuera mamá chela, va Pues... ¿Algo hizo la tía? Güey, madre, quiero platicar de él Y con toda la banda de conces ¿Puede? Pero así como dice la vieja... ¡Dévate la mano! A ver... Como dice la vieja cascara, güey ¡Nunca has hablado en serio, güey! Por eso... Que supuestamente querés hablar... ¿De qué? No mames, ¿Qué? No, va en serio, pues ya Le digo, tiene un año Si no es que más Graba la cocha Acabando de grabar Empiezan... ¡Ey! Echenme un chiquito nomás, nomás Para probar ¡Una miche! ¡Escucha! ¡Ey! 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 ¡Aguante, güey! ¡Va en serio! ¡Fuera desmadre! Graban los cacahuates Y lo mismo, acabando ¡Ey! ¡Nuegado! ¡Echenme una chelita! ¡Dome! ¡Echenme una chelita! Entonces... ¡Aguanta ahorita! ¡Ahorita aguanta! Yo he leído en los comentarios, güey Que mucha banda... ¡Ey! ¡Vierga! Ya está muy la banda muy perdida Echando trago Otra cosa... Yo lo he notado en ustedes Quizás ustedes no se dan cuenta, güey ¿Tú no estabas así de gordito, güey? La neta A él le encanta comer bien ¡No! ¡Fuera de ver bien! ¡Aguanta! ¡Ey! ¡Aguanten! ¡Sin desmadre! ¡Aguanten! ¡No! ¡Dime decir algo científicamente! ¡Aguanta! ¡No! ¡Sin desmadre! Yo digo... ¡Ey! ¡Pucha verga! ¡Cállate bien, cabrón! Mi neta, sacando un cinturón pone un vergazo con lo que está hablando ¡Ey! ¡No! ¡Siempre me acuerdo así! ¡Totivo reto! ¡Él te abre un cinturón! La puta madre Es que la pinche vieja no entiende Otro tomo de pichón ¡Toma esta vieja no entiende! ¡Ey! ¡Ey! Más allá de... después de los videos Me mandan... y esto no es mentira Me mandan mensajes ¡Ey! ¿Sabes qué? La TV está bien peda ¡Qué borracha! Y... y... tú borracha no te comporta Quieras o no Eres figura pública Quieras o no Esta ya está en la política está ¡Sí! ¡No! ¡Fuera de desmadre! ¡Fuera de desmadre! ¡Fuera de desmadre! ¡Fuera! Escuchen pues Cocha lo mismo No vas a decir que no De la casona Tengo fotos en que estás borracho Estás tirado No me digas que no No Del chuti Estás tirado Llevo dos meses que no ando tomando wey ¡No! ¡No! ¡A verlo chaco! ¡Fuera! 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 Déjame mirar wey Llevo dos meses que ni una gota de la cual la he probado wey Te lo juro Es una banda ¿Por qué se ríe? Se ríe por reírse nada más ¡Fuera! Dos meses que no he estado tomando He estado comiendo fit ¡Fuera! 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 Vale Escúchame Que tiene dos meses no te lo creo Yo sé que tomaste Y no me vas a dejar mentir Hay pruebas Tomaste hace una semana echaste el trago ¿Para la prueba? No lo he tomado Te lo juro tiene dos años Dos años Dos meses Aguanta Nueva gonguí tomaste el domingo ¡Fuera! 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 No sé por qué no te gusta negar tu alcoholismo Pero esta sí me gusta wey Yo soy la misa que me gusta echar mi chelita Obviamente no me paso de verga tampoco Pero tú Sí ¡Closetero para tomar! ¡Sí! ¡Fuera! 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 Silencio, silencio, silencio Silencio Yo digo wey Yo no digo que esté mal Yo no digo que esté mal Pero si en un convivio wey Digo que no, si tomen su chelita y todo Pero wey Van a bares mala muerte A cantina mala muerte Atrás de la canchita Hay gente wey que los ve Les va a tomar una foto Atrás de la canchita Por eso atrás de la canchita Echamos Atrás de la canchita Echamos Michi, Michi, Michi Michi Chips, una chips Dicen chips Es una peca nada Me está diciendo que yo ando tomando también Cuando fuimos a ver tu mesa con el carpintero allá ¿Quién fue el primero que dijo? ¡Ey! 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 ¡Un cincito! Le digo yo A ver ya un cincito La hora es muy temprano Era las dos ¿No? Es la hora de chila papi ¡Ey! Es muy temprano ¡No! Ahora frente Quiero que me hayas quemado perro Por eso te estoy acabando ahorita ¡Ay, pedo! ¿Y qué dijimos? ¡Ey! Pero un cincito nada más Y se echamos otro Después yo he terminado Porque los carpinteros ya no toman Son doble A Me dijiste Un cincito y un doce pack A camargo Por eso ahí va El detalle es verga ¿Qué han hecho también? Así sin desmadre ¿Qué han hecho? Nada verga ¿Por qué? Porque todo es trago, trago, trago Tevi sin desmadre A mí de la que más me han hablado es de ti ¡Ay! ¿Qué tal loco? Estaban hablando mal porque yo No he estado tomando ¡Ay, tía! ¡No, tía! Es el tiempo de que... ¡Otra cocha! ¡No! ¡Ese es el pedo, carnal! ¿Por qué no lo admiten? 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 Hace quince días En este... ¿Cómo se llama este pinche antro? No es que... ¡Burlesque! ¡Burlesque! Allá estabas ahogada de pedo con los mayates Allá estabas ahogada de pedo con los mayates Allá andabas ahogada aquí dentro ya tus zapatillas ¡Rillito! ¡No! ¡No! ¡Tienes zapatillas aquí, güey! Es su calza Si ya no puede cargar Imagínate, imagínate que... Descálzate viendo un antro, nomás ¡Ay! ¡Pero si no lo andamos! ¡Es que se safe mi pata! ¡No! 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 La vez pasada me dijeron ¡Ey! ¡Ey! La Tebea está tomando acá, no sé, cerveza rosa creo que era! ¡Ah sí! Está tomando acá y Escúchame, escúchame ¿Y sabes qué? Tebi anda con una de sus amigas y está bien orinada Señor es el único que me lo ha dicho Que ya lo han visto y hasta puede que cagada ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! si me orino pero no me orino ahí en mi calzón ya ni que fuera tanto orino usted parada de calle ya como usted te espera ay ya borracha usted me va alegría hay que ver mi riñón ya no orina con la chica la verdad la verdad si la cuestión acá es que yo digo que no está mal les repito no está mal el detalle es que deben recordar cada uno de ustedes que todos son figura pública aunque no lo vean de esa forma quizás uno no trabaja en redes sociales yo no trabajo en redes sociales yo únicamente youtube pero no dejamos de ser figuras públicas te vean tú todo el tiempo en vivos este en la calle ahorita política youtube escúchame aguanta aquí la que debe cuidar más imagen eres tú la cocha la cocha haciendo comerciales en restaurantes haciendo tiktok mira yo digo está chido está chido saquenle el 100% pero cuiden su imagen pero ahorita ya tiene uno tomado así brutalmente pero bueno ahí te va Jorge ahí te va una para empezar estos ya están demasiado grandes ya tienen pelón hasta en el coliseo para que se hacen peléo tú no tienes por qué meterte en su vida déjalos que tomen que tomen que tomen que te respondan en errores de trabajo que son los de los días de grabación y todo eso así y cada quien que viva su vida como quiera vivir yo de mi parte si tomo tomo cuando me invitan porque hasta eso tengo que irnos tranquilo cuando me invitan pero también llevo un billetito y pongo coperacha no soy de las que se saen de la cuenta como un artista que no quiere decir su nombre la cuenta la pueden hacer así o si no se hace a la dormida, pasasela a la Comanche pero acá el pedo es de que bueno, si tu no te das cuenta que estas haciendo tu pinche desmadrito ahí esta tu camarada, mira Tevi estas mal, eres figura pública, cálmate unas chelitas y te vas para tu casa, eso te quiere dar el aire no, no le doy el aire ajá, exacto, exacto no, porque es eso mismo, pues mira, mira, te voy a decir por favor te voy a decir por donde voy, te voy a decir por donde voy el detalle aquí es el siguiente que yo se los digo, yo se que me pueden decir no te metas, es mi vida respetable, no, si, si, respetable pero alguien que te quiere, un amigo que te quiere, te va a dar un consejo ah, si vale, tu sabes si lo tomas o no, un consejo, bueno la otra es que son figuras públicas hay personas que también no son figuras públicas y son bien borrachotes claro, pero no son figuras públicas pero, pero tía, no quedan en el árbol ni quiero, no ya estamos a la vista, la gente no sabe lo que hacemos y que onda ustedes están haciendo la política y otra tía, otra tía, tu eres la más grande de acá, eres la más grande o sea, agarra el pedo tu, agarra el pedo tu y ahora uno, donde agarra el pedo, agarremos agarremos, agarremos que es eso ¿no es el motivoio del marido? porque también, quien de todos le contesté, el dos me aquí esta Siempre que con el whisky, la trompa, estaba siendo... Ay, perdón También está valiendo Imagínate No, 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 no... No, no, no... No, 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 no No, no No, no, no Pero porque esta así, la verdad El Liga no va a aguantar, imagínate Nosotras seremos cerveceras del otro El referente En cambio, el alcohol se va directo al liga Estas morro y estas tomando como gente grande Porque si tomaras, mira, mejor cheve, güey Porque el alcohol, puta, va a ir a la liga Este ya no pude haber en la liga, pero es cheve Por ejemplo, yo de acá a la banda, ¿qué le puedo decir al gato? El gato es mi respeto, güey, el mol es mi respeto, güey ¡Se ve la verga el mol! ¡Mira! ¡Aguanta! ¡La mano, la mano! El más, el más closetero del mundo es, eso sí, güey Echa trago con su jefa, con su jefe, eso sí, güey Pero es borrachísimo ese pendejo ¡En mi casa, una, dos, tres! Pero, pero, eres borrachísimo Sí, lo acepto Pero es mi carro, no está saliendo a la jardina El mol ni respeto, respeto a la mierda Pero la ultima vez que yo lo pise nunca lo habia visto tomar porque ni lo sabia que tomaba Este lo echo a perder Chido pegó el mol Y a pesar de que lo echas a perder Mira, a mi me echo a perder en este buen menú Ehh, me echo a perder El chile quiere echo a perder Silencio, silencio La verdad el mol y yo tenemos algo en común, igual a mi me gusta tomar en mi casa en la cancha si he tomado lo admito yo no soy de que me gusta tomar pero no me vomito en el antro en los botes de hielo una vez yo tomo en mi casa si hago loso en mi casa me vomito si Juan Curso se vomitó en la perro y el pobre ahí está el video en la foto y el pobre el pobrecito la cuestión aquí la neta te digo que el le puedo decir al gato la piedra el perro vente enterrado en tu perro para que no se ponga el pánico al gato no le puedo decir nada el mol yo no sabía que tomaba el mol por el toma en su casa ya viene hacen una gran fiesta wey así es el primero de cartón que compran si no mor entonces le digo el chiste aquí no es quemarnos que tu tomas que tu te brinas que tu te cagas que tu te vomitas esos pedos que quede prohibido después de cada video cada quien para su casa wey pero pero mira o sea o lo que tengan que hacer pero no que echemos una chelita echemos una chelita quien es el primero que hace la señal quien lo hizo primero mira hay una señal esta es una señal terminando de grabar hey cocha pero nada mas cuando hay sol cuando hay calor cualquier hora no mames cuando hay calor ahorita pues no que hay uno que hace frio y ahi estan ay alianza no pues mira pues ya no esta ya pasa yo le digo wey hey te digo tengo fotos te vea durmiendo en el antro cocha tirado en los bares luego lo toma en su casa pero igual queda todo vomitado este no es de los antros que quedan así en nada nada ves que me vomite nada mas nada nada pero con esta mas que es suficiente te vi una vez me dijeron que te cagaste ay ay si de cagarme me cago pero según como fue la cagada también y lo creo y lo creo y lo creo que esta viejita ya se cago se cago se cago se cago yo lo que quiero es wey que pongamos reglas que digan cacahuates despues de grabar prohibido tomar pero si ahi esta el borracho es cacahuates coge si te das cuenta el que toman cuando termina de grabar los borrachos y los tiene en su canal y las coches en su canal si te juntan ay aguanta aguanta sabes que a mi quien le encanta el puto trago no esta aqui el pinche viejo verga del falcone el llega el llega el llega con su pinche pañalera aqui el verga y con sus chelas y uno y uno de los otros eso si hay el falco el regado de chido la chelita y uno de debil ve wey uno de chelita el carrizo también carrizo tiene su historia ahi esta mirado cuanto fue a pagar por vomitar una alfombra una alfombra una alfombra una alfombra ahi ahi mascal ahi esta mascal aguanta ya aguanta de estarnos quemando aqui que quede aqui los que estamos aca ya despues me va a tocar hablar con falcone con carrizo y los que faltan vale pero que quede aca que despues de grabar el video no se si a su casa donde tengan que ir pero nada estar proponiendo ir echar trago vale esta bien abierta la silla entonces tienes razon wey porque la neta hay veces que estamos grabando nos cae la gente infraganti wey imaginate obviamente no nos ponemos una pinche peda pero nos aventamos unas dos seis con la cocha y el dolme pero obviamente si ah para empezar para empezar ahi ahi de ahi fuga para otro lado pero ya pero el pero es eso wey que no somos de un six wey ustedes no se van a decir un six yo si ya no hay yo ya no pido ah porque ya no wey no porque no cooperas wey mierda porque no cooperas ya no pide esta la no wey yo que no pido esta gastando esta gastando esta gastando esta gastando en su estudio que poco falta oh my god anda ah ya quedo claro ah estan de acuerdo o como lo ven wey yo de mi parte me da igual oh my god porque yo soy borracha fuera de los escenarios pero pero para que cuide su imagen pero ahi toda la gente entiende somos borrachos si o no somos borrachos pero tu eres figura pública pero tu eres duele de canal y yo no soy ya pero tu eres política tia pero tu eres política va para la política cuando yo estoy en el senado de la repubblica les comento cuantos huevos ya si pero de de cuenta hay un chico borracho pero no van a así como ustedes que aquí tu vas a hacer la diferencia pero no vas a ser como los demás mira si este verga traga mierda se sientas en el huevo o te vas a sentar en el huevo avanta mira mira dile la solución esta consciente si ya no te puede contener wey o algo une una botana porque no vamos vamos a hacer algo para el siguiente voy a llevar un frasquito aquel que lo veamos con una lata después de grabar algo tiene que meter 100 pesos al frasquito buena buena bien bien quedamos 100 pesos al frasquito vale vale ahhh ay yo por qué la barbachera 100 pesos al frasquito ay yo 200 1 2 3 pero otra cosa igual wey ándale al huecho carnal porque el huecho es bien crocetero el vas mira wey se va a meter y puro coctel toma wey que margarita que mojito bien pedro chaco y contiene al conf cuantos strombollos tomamos cuando fuimos portugues wey a que vomité ahhh ahhh todavía me grabaste lo grabé lo grabé lo grabaste señores la pura quemazón nos estoy grabando atrapada uyyy no lo vomitaste a veces los huevos estamos libres teby nunca me he mandado que estas cagada ay esta si me cago pero en mi casa yo se que orinando parada asi orinando parada asi orinando parada asi ay ya me importa mi riñon esta primero ante todo yomara molina nadie sabia no tengo fotos te has tirado wey mentira yo si tengo wey ay ay pero lo que me sorprendio es neta que vomitaste en el si wey una vez wey una vez wey es que ponte wey que yo no tomo dulce en el alcohol wey ajá tomé dulce pebe verga en el alcohol wey ya no me sostuve wey ya no pude llegar pebe al baño dije agarre el bote y empezaron si wey que vomitara todo el pinche piso mejor agarre el bote y hey banda en la neta hay que cuidarse hay que dejar un poquito el alcohol 117 kilos 105 kilos 112 kilos hay que empezar a cuidarse un poquito porque en esta ya todos van para 30 años 30 30 ya pasadito ya pasaron asi que hay que empezar a cuidar la salud tevi va para los 60 una verga no tambien estoy no 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 ella esta tocando mas el infierno o el cielo ajaj pero se esta yo te voy a sepultar como asi encontre al artista aquel jajaj despues de 10 años le encontre a mi padre hermoso amigos despues de la gran quemazon señores ya vieron quien quien es el mas borracho si tendriamos que votar a quien pondrian en primer lugar de borrachos del crew primero peluchin segundo coche y tercero dos la verga llamo verga ninguno no mames si toma mas del dos de que yo wey malo santro vete a la verga coche carnal porque yo mira yo tomo un dia fin de semana viernes o sábado tu no mames lunes el dia que se esta hey no te vas ciego la coche se pierde wey desaparece wey no 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 wey primero segundo y tercer lugar este comi tacos de coche primero segundo y tercer lugar peluchin dos me y primer lugar coche segundo lugar y tercer lugar ahora asi debe de ser asi debe de ser ahorita ya le bajo porque ya tiene su compromiso segundas dos este si mientras que no le piquen la cresta no toma tiene que llegar ahi la tia me conoce primero segundo y tercer lugar sincero wey primer lugar es la coche wey segundo yo si lo admito segundo yo y tercero el dos ahi la tebea wey porque siempre a las 4 de la mañana bien peda pasa gritando que te grita ya derme este piche verga ah pago gritando cotorreón ya la verga a dormir todos primero segundo y tercer lugar primero compartido esta el coche y el nuegadillo segundo la tia tebi y tercero el dos metrillo oh wey buen rebeco primero y tercer lugar si me había creído ese pacto que hiciste primero peluchin siempre viene con aliento de alcohol y al lado estoy puta yo esta la boca ojalá lo hicieras wey segundo la coche yo hola segundo cuando me has visto echando trago señores ya vieron los campeones yo creo el ultimo guato yo se lo doy primer lugar a la coche porque es es señores la coche es de closet el nuegado no se esconde para tomar el nuegado lo muestra pero la coche closetera primer lugar segundo lugar tercer lugar la tebe asi que señores sin mas que decir espero les haya gustado este video la banda si le gusta echar traguito pero leve la neta leve no 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 es que queden tirado y nada no pero echan asi que sin mas que decir nos vemos en el siguiente video recuerden que me siguen guys bye chau 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 Gracias.